Aplausos 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 muerte, me lava tu llanto y yo te lavo más. Soy David el rey de la tierra y aquí estoy penando por mi Jonathan. Su amor es más dulce que el de las mujeres, no quiero el amor de Judá. Duerme ya que la luna nueva trae vida nueva y quizá al soñar yo habré muerto en manos de Goliat. Sacudo la onda y se escapa toda la fortuna que el salmo cantó. Si tiro la piedra es el tiro de gracia que apunta directo a mi voz. Duerme ya que la luna nueva trae vida nueva y quizá al soñar yo habré muerto en manos de Goliat. Duerme ya que la luna nueva trae vida nueva y quizá al soñar yo habré muerto en manos de Goliat. Y yo habré muerto en manos de Goliat. Y yo habré muerto en manos.